Agreguemos una nueva diapositiva, definiámosla también en blanco. En esta vamos a ver otros conceptos de agrupar, desagrupar objetos. Entonces vamos en primera instancia a insertar un objeto, por ejemplo este, y escribamos y aquí simplemente darle presentación, insertemos ahora algunos otros objetos, por ejemplo por formas, vamos a seleccionar por ejemplo este cubo, hacemos clic y con clic sostenido lo dibujamos del tamaño que necesitemos, por ejemplo sin, desde este botón amarillo con cómplice sostenido le podemos cambiar el diseño, bueno, tenemos así, insertemos otra forma, por ejemplo esta flecha, cómplice sostenido, dibujamos, ahora cambiémosle el relleno, vamos a colocarle por ejemplo rojo, como se observa acá, esta flecha está por encima del cubo, pero si yo quiero enviarlo atrás, cambiarle la posición, entonces acá donde dice organizar, aquí enviarlo atrás, y observe que cambie la posición, si tengo varios objetos, vamos a insertar otro objeto y lo colocamos encima, vamos a colocar por ejemplo esta circunferencia, enviar atrás, enviar al fondo, entonces vamos a enviarla al fondo, quedó de última, pero quiero colocarla entre la flecha y el cubo, entonces, trae adelante, entonces queda entre la flecha y este, si la quiero traer al frente pues simplemente traer adelante, enviar atrás, enviar atrás, y así sucesivamente, si yo tomo este cubo, observe que se mueve el cubo solito, pero si en algún momento necesito que todos los objetos queden pegados, entonces los agrupamos, ¿qué es el concepto de agrupar? veamos, puedo hacer con cli sostenido por acá afuera y con un rectángulo los cubro todo, y ahora aquí tenemos el botón que dice agrupar, y observemos, al tomar uno se mueven todos, proceso inverso, si los queremos desagrupar simplemente uno acá y se activa desagrupar, también podemos tomarlos uno a uno, por ejemplo tomo el cubo, teniendo control sostenido voy haciendo clic en cada objeto que quiera agrupar, página de notas, estamos en esta diapositiva por ejemplo, quiero documentarla, entonces llevamos el cursor aquí a la parte final, y con cli sostenido ampliamos el área, y aquí lo único que hacemos es escribir lo que conté, lo que tenga que ver con esa diapositiva, o sea en otras palabras lo que hacemos es documentar la diapositiva respectiva, y aquí podemos escribir todo lo que, una vez que terminemos, pues simplemente, lo que hacemos es volver con cli sostenido a dejar nuestra diapositiva como estaba, y así podemos hacer con cada una en lo que compete impresión, veamos, archivo, imprimir, y aquí entonces procedemos a definir los parámetros de impresión, uno, la impresora, acá definimos si quiero imprimir todas las diapositivas, o una selección de diapositivas, etcétera, en esta sesión permite si yo quiero imprimir la diapositiva completa, o las páginas de notas, o sea la diapositiva y las respectivas páginas de notas, o en forma de esquema, también cuantas diapositivas por página, por ejemplo dos páginas, tres diapositivas por página, cuatro, etcétera, por ejemplo si seleccionamos cuatro, pues me estoy imprimiendo las tres que tengo, que deseo definir encabezado encabezado pie de página, venimos aquí donde dice editar el encabezado, y si es un encabezado escribe el encabezado respectivo, que es un pie de página, pues escribimos el pie de página entonces, vamos a aplicar todo, y aquí se observa el encabezado y el pie de página lo demás, entonces, simplemente cuando ya tengamos definida la impresora, pulsar imprimir todo, y aquí se observa el encabezado, y aquí se observa el encabezado todo, y aquí se observa el encabezado Gracias.